... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos un nuevo punto de encuentro que nuevamente vamos a dedicar al sindicato Manos Limpias. En el programa de hoy comenzaremos por preguntar al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernal, su opinión sobre los resultados de las elecciones catalanas y las consecuencias que estos pueden tener para España y para los españoles. Además comentaremos la imputación a Arturo Mas tan solo dos días después de celebrarse las elecciones en la comunidad autónoma catalana y que ahora quieren hacer ver que se ha producido únicamente por la querella de la Fiscalía, cuando la verdad, y aquí lo hemos dicho, es que fue Manos Limpias quien primero se quellero contra Mas por los delitos de desobediencia, obstrucción a la justicia, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos y posteriormente la ampliaron a un delito de proposición a la sedición. La querella que Manos Limpias interpuso, pues no tuvo precisamente apoyo por parte de esa Fiscalía, que en un principio les puso serios problemas y reparos a la actuación del sindicato. Hablaremos de esto y también hablaremos de la querella que han presentado en la Audiencia Nacional contra los presidentes de Volkswagen Audi, España SEAT, contra el presidente de Volkswagen Navarre SEAT y contra el presidente de SEAT S.A. por presuntos delitos de estafa, contra el medio ambiente, falsificación documental, fraude y delito contra la hacienda pública. Y por último, bueno no sé si será por último, será un tema más, comentaremos la bochornosa actitud del presidente del Congreso de los diputados, Jesús Posadas, con el ridículo apercibimiento al diputado Sabino Cuadra, pidiéndole que abandonara la tribuna de oradores por no retratarse de su acto hace unas semanas, cuando este mamarracho, y además lo digo con todas las consecuencias que pueda tener, porque a mí este individuo no me merece ningún respeto, me refiero al señor Cuadra, cuando este mamarracho ofendiera a España y a los españoles. Yo me he sentido ofendida rompiendo uno de nuestros símbolos nacionales, la Constitución Española, que rige las normas de convivencia de todos los españoles. Bueno, pues para hablar de todo esto y alguna cuestión más, como es el inicio del juicio que podría sentar a la infanta Cristina el próximo mes de enero, a la infanta Cristina por los delitos del caso Nos, serán todos los temas que ponemos a la mesa, pues para hablar de todo esto, como les decía, me acompañan el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernal. Miguel, ¿qué tal, cómo estamos? Bien, bien, bien. Con muchas novedades, ahora las comentaremos. Se avecina un tercer trimestre y un primer trimestre del próximo 2016, verdaderamente convulso y dramático. Y sobre todo dramático. Miguel, me vas a permitir que salude al subdirector de nuestro programa, Sir, ¿qué tal, cómo estamos? Muy buenas, pues a ver cómo se desarrolla. Con pulso, dícenme. Soy lleno de citas judiciales interesantes e importantes para el desarrollo de la posible solución de los problemas que ha venido arrastrando el país. Miguel, a mí me da igual por cuál de los temas quieres empezar, hoy mismo conocíamos lo del juicio a un da ganina de infanta Cristina por el caso, ¿no?, es que comentarán las vistas el 11 de enero. Bueno, las vistas el 11 de enero. Sí, el 11 de enero se fijará el calendario de comparecencias, estarán las cuestiones previas. Ahí la clave es que la defensa de la infanta va a alegar la doctrina botín y la acusación popular, que la representa Manos Limpias, vamos a alegar la doctrina tucha. ¿En qué consiste una y otra? Bueno, pues la doctrina botín consiste en que si no hay acusación por parte del Ministerio Público, aunque hay una acusación popular, pues el imputado no se sienta en el banquillo, por lo tanto, no hay causa. En cambio, la doctrina botín, que es muy posterior a la doctrina botín, que además está respaldada por un auto del Tribunal Constitucional, que fue además ponente cuando era magistrado el Constitucional, el magistrado este que ahora se le... Enrique López, que ahora se le ha puesto en el tema de Gurté, que lo quieren recusar. Pues bien, la doctrina tucha fue respaldada por un auto del Tribunal Constitucional en el sentido de que aunque no acuse el Ministerio Público, como en este caso no acusa a la infanta, pero solamente con la acusación popular, es suficiente para que se siente en el banquillo. Por lo tanto, el día 11 se va a iniciar un calendario de comparecencias y de vistas y se va a plantear, vuelvo a repetir, la doctrina botín contra la doctrina tucha. Yo creo y espero que triunfe la doctrina tucha, primero porque tiene mucho más argumentos y se sustenta, no solamente en una sentencia del Tribunal Supremo, sino también en un auto del Tribunal Constitucional. Pero a partir de ahí, veremos a ver lo que puede ocurrir. Yo creo que va a haber movimientos muy importantes de aquí al 11 de enero, cuando se inicia el proceso de lo que se conoce en la pieza separada, el caso Nus, que va a llevar, en definitiva, hasta 354 testigos. Realmente, cuando dice Catala que la justicia funciona, dice eso el ministro de Justicia, yo digo que la justicia no funciona, porque un procedimiento que viene durando ya cuatro años, pues ha habido ya algunos de los imputados que están con una grave enfermedad y no sabremos si se podrán sentar en el banquillo. Por lo tanto, desgraciadamente, la justicia en este país no funciona. Yo no sé si funciona aún, pero desde luego ágil no es. No, y además en este caso es un proceso largo con bastantes implicados los acusados por recapitular. Son 18, está Urdangarín, está la infanta, también está el socio de Urdangarín en esos tiempos que ha Diego Torres, su esposa, las hermanas de la esposa, Jaume Matas, que era el presidente de Balear, y luego también altos cargos, el resto de acusados. Son altos cargos, tanto baleares como valencianos, como incluso de Madrid. Recordemos que está la ex consejera delegada de Madrid también, y un asesor fiscal. Y bueno, por ubicarlo un poco, se está hablando de una acusación de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude de administración, tráfico de influencias, estafa, falsead documental de particulares, también de documento público, documento mercantil también, falsead de documento mercantil, y delitos contra la hacienda y blanqueo. Todo eso es lo que les acusa, que no es poco, y las cantidades superan los 6 millones de euros. Repartidas entre Valencia, Baleares y... Veremos a ver si al final, ¿verdad Miguel?, no llegan ahí a un acuerdo, en fin. Yo me espero de todo. Nosotros mantendremos, lógicamente, nuestra independencia, y bueno, pues llegaremos hasta donde podamos llegar, sin ningún tipo de presión. Hasta ahora, yo lo digo bien alto, no ha habido nadie, ni del gobierno, ni de ninguna institución, que se haya dirigido a manos limpias, pues tratando de bajar el listón. En este caso, yo reconozco que nos han respetado enormemente. Ahora, una vez que se ha fijado ya la fecha, pues no lo sé, pero vuelvo a repetir que puede estar tranquila la sociedad española que nosotros mantenemos la independencia, y si viene alguna presión, pues ya sabremos hacer frente a ella, porque creo que lo que tiene que tener la garantía la sociedad española es que si no se confía en el Ministerio Público con todas las de la ley, porque el Ministerio Público se mueve por consideraciones políticas, manos limpias como acusación popular que representa la sociedad, sí que mantendrá su independencia, y vuelvo a repetir que hasta el momento no ha habido ninguna presión de ningún tipo. En fin, estamos a tan largo plazo, aquí la mentira va tan rápido, pero estamos hablando de enero, ¿eh? Sí, bueno, tampoco es dentro de tanto. Luego, mezclado con otras citas judiciales importantes que va a haber, pero yo a mi duda al respecto es hasta qué punto la tan llamada hora, o que se hace mucha alusión a ella, el juicio del telediario, ¿no? Si con esa imagen de comparecer ante la justicia, de estar en un proceso judicial, ya lo van a barajar como para valorar que es suficiente de cara a la galería, por así decir, o si realmente va a haber un proceso judicial hasta las últimas consecuencias, pues eso, equilibrado y aplicado como si fuese cualquier otro ciudadano. Pues eso es lo que veremos a partir del 11 de enero. Efectivamente, a partir del 11 de enero. Hoy todos serán unucubraciones, puesto que Miguel no puede saber, tal como nos ha dicho, ellos van a seguir ahí. Ahora, ¿qué va a decidir la justicia? Sí, eso ya está en el tejado de ellos. Está dentro de la bola de cristal esa que hoy no nos hemos traído. A lo mejor, perdón, le he liciso, a lo mejor la justicia, en cuestiones previas, coge y acepta la doctrina botín, en cuyo caso la infanta no se sentaría en el banquillo. O sea, que puede ocurrir cualquier cosa. Por eso decía yo que... Pero ya no depende de nosotros. Que esto lo veremos a partir del día 11 de enero. 11, efectivamente. Hoy, sin embargo, nos vamos a centrar en otros temas, que estos sí que son de ahora mismo. Manos Limpias daba una nota de prensa valorando las elecciones catalanas y la preocupación que tienen por la situación de Cataluña, por esa nueva situación en el gobierno, posible gobierno, que sabe de lo que va a pasar en Cataluña. Bueno, bien, las elecciones catalanas han confirmado una fractura social que existe no solamente ya en Cataluña, sino también en el resto de España, con el tema del reto independentista y secesionista de Arturo Mas. Los resultados, bueno, pues los resultados, aunque se dice que los independentistas ganaron en escaños, que eso es evidente, pero que perdieron en votos. Que también es verdad. Que también es verdad que hay una diferencia de tres o cuatro puntos. En cualquier caso, hay ya una fractura social. Pero claro, el análisis que se ha hecho es que los constitucionalistas dicen que ganaron en votos. Pero claro, es que dentro de los constitucionalistas meten a esa formación de Podemos, que no son constitucionalistas, que lo que tratan es también de echar abajo la Constitución. Entonces, esos 300.000 votos que sacó esa formación no se puede considerar del lado constitucionalista, juntamente con los votos del PP, de Ciudadans y del PSOE. No, no, no. Esos son radicales también. No tan radicales como la CUP, pero son... Pero como ellos iban unidos a los de la izquierda republicana, o izquierda unida, no izquierda republicana. Izquierda unida. Izquierda unida. Que se consideran un partido nacional, ellos dicen abogar por la unidad de España, aunque con matices. Hay muchos miembros que han salido en esa formación que son independentistas también. Por lo tanto, el análisis me da ya lo mismo que haya triunfado por pocos votos la parte defensora del constitucionalismo. El hecho es que Arturo Mas y sus socios continúan con el proceso independentista y secesionista. Y han dicho que esos resultados les legitima para seguir en ese calendario para llegar a una declaración que habrá con toda seguridad, con la CUP o sin la CUP, a una declaración en el Parlamento de Independencia de Cataluña. Una declaración unilateral. Sí, claro. En cualquier caso, hemos perdido todos los españoles porque ya ha habido otras voces, como es la de Íñigo Urcullu, Urcullu diciendo a la presidenta del gobierno que sabe que aquí tiene otro problema también en este tema. Por lo tanto, yo creo que el roto que se ha hecho a España y a los españoles, los culpables son el actual gobierno de España, al cual se le ha pedido hasta por 14 veces la suspensión de la autonomía de Cataluña. Ese proceso plebiscitario no se tenía que haber producido. También son responsables los anteriores presidentes del gobierno por no haber cortado a su tiempo esa deriva secesionista donde ya se ha creado una estructura de Estado y las consecuencias verdaderamente son muy malas para el interés público de España, pero no solamente para Cataluña, sino para España como nación. El resultado de las elecciones catalanas también presentan un espectro bastante atomizado, aunque haya una especie de cajón desastre que es Junts por el Sí, pero ahí también hay una divergencia interna importante. Entre ellos mismos, claro. Convergencia y Esquerra, que bueno, en esto se han embarcado juntos, pero prácticamente en casi todas las demás cuestiones son polos opuestos. Luego también está ahí el papel de las CUP, que les apoya, pero con muchos peros también. De hecho, ponían el veto a Artur Mas. Ya, pero ya no lo ponen tanto. Es una victoria pírrica, de hecho, la que han tenido y frena bastante las aspiraciones o cómo planteaban la historia, aunque intenten venderlo de otra manera. La realidad es esa, porque tienen que ponerse de acuerdo tres formaciones que tienen una clara lucha interna entre ellas. Entonces, bueno, en este caso, igual hacen tripas corazón y siguen adelante, pero yo creo que sus postulados han quedado bastante debilitados con el resultado de las elecciones. Luego, Podemos es verdad que en Cataluña dio un bajón importante. Ellos jugaron la carta de contemporizar diciendo que estaban de acuerdo en hacer una consulta con todas las garantías, pero bueno, nadie ha querido, o muy pocos han querido, reconocer ese camino, porque ya estaba polarizado. Como bien decía Miguel, estaba muy polarizado el asunto como para que les importase hacerlo de manera legal, en teoría. Entonces, un poco es el panorama que ha quedado así. Sí, lo único que la CUP y lo que pone en entredicho es el nombramiento de Arturo Mas como presidente, pero está decidido al proceso independentista. Y de hecho, esa coalición de Juntos por el Sí ya han dicho que lo primero es el contenido, el proceso independentista, que el otro ya el nombramiento de quién va a liderar, que ya veremos. Entonces, claro, esa hoja de ruta, ya han dicho que no van a bajar ni un ápice y que siguen adelante con ella. Y lo que va a haber el día 15... En un principio decían que no, que no han tenido mayoría de votos y que con los votos que han tenido no es suficiente para ellos para iniciar el proceso. El proceso de ellos. Bien, eso es lo que han dicho en un principio. Ahora mismo... Sí, van cambiando. Van cambiando. Ahora mismo, ese discurso romántico... Sentado Arturo Mas el día 15 en el banquillo de los acusados. Que también, Miguel. El apoyo va a ser total y absoluto por parte de la sociedad civil independentista, Omniocultural, Asamblea Nacional Catalana, NUS Catalán, etc. Va a haber un respaldo total y absoluto a Arturo Mas en las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y donde el lema es que se trata de un juicio político y por lo tanto que va a aparecer un héroe y una víctima. También dice la ETA cuando se les juzgaba que es un juicio político. Por lo tanto, hay que desmontar ese lema para tratar de respaldar a Arturo Mas en esa comparecencia que nosotros vamos a pedir Vistilla. Vistilla en el sentido... ¿Qué es Vistilla? Vistilla es que una vez que declare se pide unas medidas cautelares. Vistilla en un proceso penal quiere decir que una vez que haya declarado el Ministerio Público o la Acusación Popular pide lo que se llama la Vistilla y ahí en esa Vistilla se piden medidas cautelares. Las medidas cautelares van desde la retirada del pasaporte a comparecencia ante el juzgado cada 8, 10 o 15 días y luego la medida cautelar más fuerte es la de ingreso en prisión con o sin fianza. Como nosotros hemos ampliado a los cinco delitos de malversación, de prevaricación, etcétera, que ya está imputado por ellos, hemos pedido una ampliación de la querella por proposición a la sedición. Creemos que este es un delito tan grave que indudablemente sí que conlleva ingreso en prisión. Todavía no nos han admitido el juez instructor esa nueva ampliación de querella, pero la vamos a plantear esa nueva ampliación en la propia comparecencia de Artur Mas para que nos dé luego eso, base, para pedir la Vistilla e ingreso en prisión no eludible bajo fianza. En cualquier caso, lo que ha hecho Arturo Mas, cualquier ciudadano español, hace muchísimo tiempo que estaría ya en prisión y que se haya demorado desde el 9 de noviembre hasta ahora. Desde el 9 de noviembre del año pasado. Del año pasado. En el 2014. Cuando se les tenía que haber sentado ya en el banquillo al menos un mes después, en el mes de diciembre, y verdaderamente... Y lo hacen dos días después de tragarse. Después, con una torpeza. ¿Qué lectura? Con una torpeza. Bueno, torpeza. Eso sería, si hubiera sido casual. Sí, sí. Bueno, eso desde mi punto de vista existe una intencionalidad clara y manifiesta del juez instructor para crear un ambiente en ponzoñar más el procedimiento y hacer ver que es un proceso... Una persecución hacia él, sí. Un proceso político y minimizar los delitos por los que se le imputa. Por lo tanto, cuando dice catalán la justicia funciona, ¿qué va a funcionar? La justicia, ya lo dijo el ya fallecido Ruiz Mateos, es un cachondeo, pero yo diría que es un recachondeo. Tal como en estos momentos vemos cómo está funcionando el Ministerio Público y luego os haré una precisión con ese pájaro de Amayur que he recibido hoy un oficio de la Fiscalía General del Estado diciendo que ese diputado de Amayur que no ha cometido ningún delito y que archiva la denuncia. Pero bueno, ¿qué país es este? Es para meter al propio fiscal de sala del Tribunal de la Fiscalía General del Estado. Estamos hablando de Sabino Cuadra. De Sabino Cuadra, pero ¿qué país vivimos? Que diga el fiscal de sala de la Fiscalía General del Estado que no ha cometido ningún delito y que archiva la denuncia es para ir y procesar al propio fiscal de sala. Este es el país que tenemos. Hay personas, yo conozco personas que piensan que lo de los símbolos que no tiene importancia. Lo de pitar el himno, romper la Constitución, quemar las banderas. Pues bien, si vale todo. Hay personas que no le dan importancia, no es relevante para ellos. Pero que no le dé importancia un ciudadano de a pie, está mal. Pero que no le dé importancia a aquellos que deben ser los máximos garantes del Estado de Derecho que son jueces fiscales y magistrados. Es que ya, entonces dicen, oye, pues aquí que no nos hagan comer con ruedas de molino. Que no nos hagan ir a votar, que hagan lo que quieran. Porque yo no creo en nada, es que no se puede creer en nada. Porque la corrupción no solamente está en los empresarios, en los sindicatos, en el sector financiero, la corrupción está también en el Poder Judicial. Y en el político. Y en el político. Y mientras no se dinamite el Consejo General del Poder Judicial, mientras los nombramientos de jueces y fiscales de los Tribunales Superiores de Justicia y del Tribunal Supremo y del Constitucional se sigan haciendo por los partidos políticos, este país no funcionará jamás. Así es. Bueno, totalmente de acuerdo. Y en el caso de Artur Mas, pues hay que recordar que es un juicio a un político. A un político además que se lo ha buscado. Pero no un juicio político. Exacto. Como tratan de hacer ver. Otra cosa es que la mercadotecnia que le rodea pues quiera venderlo así porque es mucho más conveniente y también sigue azuzando a su electorado, ese electorado en el que se ha escudado principalmente para eludir sus problemas con la justicia que vienen de mucho antes. Que viene de toda la estela de la manera de hacer las cosas de Puyol y todo el ámbito de Puyol. Entonces, ahí está el origen de toda la historia de Artur Mas que finalmente culmina con un brindis al sol, con un hórdago al que se ha logrado que se apunte mucha gente. Que se apunte mucha gente y curiosamente que vaya paradójicamente apoyándole menos a lo largo de las diversas elecciones que han tenido lugar. Hay que recordar que antes de estas últimas elecciones catalanas, Esquerra y Convergencia lograron más votos y escaños por separado que ahora los dos juntos. Entonces, eso también es sintomático. Aunque siempre parece que se presta más atención a los que más gritan que suelen ser las facciones más radicales o no sé cómo denominarlo, más pasionales, pero la verdad es tozuda. Entonces, aquí no es ni un juicio político ni ninguna historia por el estilo. Es un juicio a un político que ha cometido delitos y que tendrá que verse en el ámbito judicial hasta qué punto se comprueban o no. Así de fácil, no hay mayor historia. En fin, no sé yo en qué termina todo esto. Supongo que, bueno, en nada, como todo. Pues desgraciadamente, me temo. Después de lo del Sabino Cuadra Este, ¿qué opinas tú de lo del Sabino Cuadra Este? Yo ya el otro día cuando vi a Jesús Posada diciendo, estoy a percibimiento, uno, dos, señor, señoría, baje usted del estrado. Me parecía un parvulario más que otra cosa. Es que ni siquiera ha aplicado el reglamento de la Cámara para una sanción. Ni siquiera eso. Entonces, claro, cuando aquí vale todo, pues no puedes creer en nada, no puedes creer en las instituciones. Estamos totalmente vendidos los ciudadanos y es triste que España, que ahora que parecía que remontaba poco a poco en el tema económico, pues vemos que flojea en los resortes básicos del Estado de Derecho y eso sí que es grave. Ha habido una dejación histórica por parte del gobierno central. De todo el gobierno. Ya estuviese Partido Popular o PSOE en ellos, que es donde le han ganado la partida claramente los partidos y las formaciones y el ámbito nacionalista de determinadas regiones españolas. Ese impulso de valorar lo propio, de un poco congregar a la gente para tener amor hacia sus propios símbolos, hacia su propia cultura, aquí prácticamente no es que se haya fomentado sino que se ha incluso despreciado. Totalmente. Unas consecuencias que son pues origen realmente de la situación a la que hemos llegado en gran parte y ese ha sido parte del gran éxito que ha tenido Ciudadanos en las elecciones catalanas. El no tener complejo a la hora de defender algo que hasta ahora parecía que era imposible defender lo que nadie quería hacerlo. En fin, hemos llegado al final del programa, Miguel, el tema de Volkswagen será el tema con el que vamos a abrir la próxima semana. Vamos a abrir con el tema de Volkswagen que es un tema muy serio, muy serio, que por cierto han dado un número de teléfono que yo ahora no recuerdo, sé que es un 900, es un teléfono gratuito, pero que no te están atendiendo como debieran, ¿eh? En fin, este será el primer tema que tratemos la próxima semana. Muchas gracias Miguel por haber estado aquí un día más, a Sier, lo mismo te digo hasta el próximo programa. De ustedes me despido, les recuerdo nuestra web www.encuentodigital.es nuestro correo comentarios arroba puntoencuentodigital.es y ya saben que también nos pueden seguir todos los días a través de streaming en Libertad Digital TV. Gracias por acompañarnos un día más y ya saben, aquí les espero un saludo. ¡Gracias!